¿Considera usted que el incremento de patrullaje garantiza la seguridad ciudadana? Ahí está la pregunta. ¿Considera usted que el incremento de patrullaje garantiza la seguridad ciudadana? Háganos el feedback. 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Está lloviendo para Jaya. Pero mucho, pero mucho. Está lloviendo. Así que nada, háganos el feedback. Usted nos va a dar su opinión o nos va a responder la pregunta simplemente. Y nosotros le prometemos leerle el comentario o la respuesta en el programa de mañana. Así es que ya usted sabe. Vamos a ver. Vamos a continuar, señores. Tras prohibir retenes, el director de la PN dispone aumento de patrullaje. A retenes. Tuviste ayer retenes. Muy bien. A pesar a pocos días de anunciar la prohibición de los retenes policiales porque entorpecían el desplazamiento de los hombres y mujeres serios, el director de la Policía Nacional, Mayor General Eduardo Alberto Ten, instruyó mediante un memorándum el aumento de los patrullajes en todo el país. El director policial instruye a los directores regionales incrementar las labores de patrullaje tanto a pie como en vehículos de cuatro y dos neumáticos y señala que se debería establecer servicio selectivo con las unidades de acción rápida y operativos focalizados. Alerta, además, que el cumplimiento de las presentes disposiciones será fiscalizada por los órganos de control de la institución y por él de manera personal, quedando bajo su responsabilidad la perfecta adopción de la presente medida. Los retenes seguían o seguirían en ese en este comunicado. El mayor general precisa que con varios escenarios se podrían implementar los puestos de chequeo o retenes principalmente tras la ocurrencia de hechos criminales. Muy bien. Claro. Cada dependencia tomará su momento para que si el general de aquí dice. Bien. Hay que hacer esto en tal sitio. Y allá en adelante. Adelante. Eso es lo que yo entiendo. Miren. Bueno. Me parece, no sé, atención muchachos, que estoy viviendo como un déjà vu. Me parece haber escuchado esa misma medida anteriormente. La busqué en los periódicos, pero no encontré. Pero sí, sí tengo en la memoria, creo. Creo que cuando Leonel, sí. De que algún jefe de la policía dijo prohibió los retenes. En algún momento, si alguien se acuerda de que, de si realmente eso sucedió, porque pudiera yo estar equivocado. No. Que por favor nos llaman, nos escriban al WhatsApp cuando aparezca la tabla. ¿Qué general, qué jefe de la policía tomó esta medida? Pero algún jefe de la policía, me parece, creo que estoy viviendo un déjà vu, tomó esta medida de evitar los retenes. Miren, señores, yo he dicho aquí que Alberto Tecno tiene la capacidad para dirigir esa institución. Y voy a ser reiterativo. Cuando usted escucha a un director de la policía con un discurso populista, Oigan, ¿cuál es la base de lo que él utilizó para decir que, para prohibir los retenes? Que son molestosos a los hombres y mujeres de trabajo. O sea, no está fundamentado. No era serio, hombre serio. Sí, 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 algo así, a los hombres serios y mujeres. ¿Y qué argumento es ese? Pues diga usted que está violentando, por ejemplo, una ley, que eso violenta la Constitución, pero no me diga a usted que eso es molestoso, porque no es verdad, no es verdad que si yo voy por una calle, una avenida, y voy con todo mi documento, no llevo droga y ni estoy cometiendo ningún delito, me va a resultar a mí incómodo. Incluso el sábado pasado pasé yo por un reten y ellos me paré y le dije, ¿Usted quiere hacer ese vehículo? No, pues me voy. Oye, estoy seguro de lo que yo llevo mi vehículo y que tengo todas mis cosas al día. Sin embargo, este tipo de decisiones que al pueblo le parecen algo interesante y el pueblo lo aplaude, no sabiendo que no es más que un discurso populista de parte de alguien que está buscando bajar la marea de lo que dijo hace un tiempo y congraciarse con la ciudadanía. Es una medida populista que tarde o temprano, anota la fecha, Pedro, que te lo estoy diciendo ahora, anoten la fecha, que tarde o temprano lo veremos en las calles de los retenes. Cuando baje un poquito la marea, otra vez los retenes vuelven a las calles. Porque desafortunadamente aquí tenemos, y yo lo digo, tenemos una industria de políticos y funcionarios chatarra. Lo voy a repetir, tenemos una industria de políticos y funcionarios chatarra que hacen las cosas para quedar bien con el pueblo en un momento determinado, no lo hacen realmente por la seguridad, no lo hacen por la sociedad, lo hacen para quedar bien en un momento determinado, no lo hacen ni siquiera intentando resolver un problema, lo hacen para ganarse el favor de la ciudadanía en un momento determinado en función de la opinión pública, apostando a las emociones y no a la razón. De manera que yo no me circunscribo en esta decisión de los retenes. Entiendo que los retenes deben ser colocados cuando son cuestiones de seguridad, cuando sucede algún hecho delictivo y hay que cerrar la ciudad para que nadie salga o para que nadie entre o lo que sea. Sin embargo, estoy seguro de que esto no es más que un discurso populista del jefe de la policía tratando de congraciarse con la sociedad y bajar o sacarla o resolver la metida de pata que hace unos días él mismo cometió. Bien, Francis, adelante. Miren, independientemente de la opinión de Yer Yang sobre Alberto Ten, yo creo que es muy duro con él al decirle incompetente. Sobre todo por la experiencia de vida como policía, como académico de la policía. ¿Académico o no? Él es académico, es de la academia, él surge de la academia. Ah, ok, ya sé otra cosa. Porque la mayoría de generales y coroneles que posee la policía hoy día fueron producto de la política que lo engancharon en un momento, le gustaba estar en esa área y se han ido ganando rangos sin ningún tipo de preparación policial. Este la tiene desde su origen. Recuerdo cuando Alberto Ten salió de aquí para la academia y le puedo decir de que lejos de la incompetencia estamos en un proceso que sabemos para cualquiera, no para él, para cualquiera de los miembros de la policía que le corresponda en esta etapa, ser jefe de la policía será un tanto de alta tensión y para no decir de implementación precaria en los cambios que se esperan cuando tienen un cuerpo policial que ya todos conocemos cuál ha sido su descripción. Ahí dentro hay de todos, de todo y de todas. Ahí dentro. Pero el caso de los retenes le ha valido también al listín diario hacer un editorial referente a lo que ha creado en poblaciones como las nuestras prácticamente retenes, más bien peajes donde se sortean por unos pesos el libre tránsito. Peajes. Así lo llama el listín diario. Quizá eso fue lo que no quiso decir Alberto Ten. La razón. Que lejos de ir a regular el tránsito entre gente buena, seria y de trabajo, en las horas de trabajo, también a los delincuentes, descubrir a los delincuentes. Y es una tarea muy difícil porque el delincuente sabe por dónde transita porque tiene calculado, tiene calculado a las autoridades. A menos que este se encuentre de momento llegando a la ciudad, que venga de otra ciudad, como vienen muchos ahora en diciembre, desde septiembre para acá. Todos sabemos lo que hemos estado involucrados en negocios, cómo empezaban a venir los descuidistas, los especialistas de robo de tal, de otros pueblos. Eso fue lo que no dijo Alberto Ten. Que no se regula nada, ni tampoco se logra nada. Con excepción de aquello, vuelvo y repito, que caen de momento a un retén y no lo advertían de que llegando a la ciudad había un retén o saliendo de la ciudad había un retén y ahí se encuentran posiblemente armas ilegales, cuchillos, cosas así. Pero no que sean delincuentes los que lo portaban, simplemente por asunto de protección. Aquí hay gente que no tiene la forma de... Pero creo que ciertamente debemos de nosotros procurar de que hayan medidas, sobre todo las que dijo Amado el otro día, que siempre yo he estado de acuerdo, a que hay que regular el uso de los motores. A que hay que regular el uso de los motores. ¿Cómo era que tú decías, Amado? Dos personas en los motores. Exacto. Sí, porque eso está asociado a los atragos. Mira, déjame pararte ahí, déjame abrirte un paréntesis. Yo te invito, bueno, tú acabas de sorber, darte un sorbo bastante agradable de café Mamacandín. Yo los invito a todos ustedes y a ustedes, ¿verdad? A que disfrutemos de un cafecito en la mañana. Café Mamacandín. Eh, Pedro, vamos a beber café. Sí. ¿Eh? Me van café. Gracias, Pedro, que no trajo el café. ¿Qué dice él? Que los retenes están. ¿Anoche era con un reten? Sí, y de hecho. Ayer dos. Yo me imagino que los retenes con café deben ser más suaves, más tranquilos, sobre todo si el café va más tranquilo. Uy, usted se para. Uy, usted se para. Uy, Pedro, como te agradeció que tú le llevara el café y no dijo quién se lo sirvió. ¿Quién sirvió el café? Pues fue Pedro, yo lo dije acá. No, fui yo. ¿Fuiste tú? Sí, fue él. No, porque quien me lo trajo a mí. Le mandé a Amado, le mandé, llámame la Yerlán, a Carolina. Pedro fue el maitre. Él fue el maitre. Vamos a hablar de esto. Tú fuiste el maitre. O sea, servir el café. Vamos a ver, servir el café es echarlo en la taza. No el jefe de los sirvientes. Pero oye, ¿por dónde va? Oye, ¿por dónde va? Espérense. Servir el café es echarlo en la taza, entonces, ¿quién me lo trae? ¿Quién? Pedro. Entonces, el maitre es él. Ah, ¿Quién es el qué? El jefe de mesero, el maitre. Ah, bueno. ¿Cómo es que se llama? No, entonces, mándeme un litrado. Pero escucho la palabrita luna. Maitre. Maitre. Es una palabra francesa. Es francesa. Que yo no sé cómo se pronuncia. No, pero aquí no somos franceses. Tú terminaste tu comentario. Sí, sí. Carolina. Tú lo puedes decir en creol. Bien. No, yo... Lo tienes que decir en francés. Yo no hablo dialecto, ningún dialecto. Ningún dialecto. Adelante. Además, nosotros no, 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 no alfabetizaron en la universidad con el... Con la traducción del francés. Señores, que son disparates. Señores, para nada. Cuatro materias. Cuatro. Vamos a continuar. No, pero es verdad que yo sabía leer. Yo me molesto cuando me acuerdo de eso. Es verdad que se sabe, se aprende a leer en francés, ciertamente. Muchachos, desde la primaria a la secundaria, dándole inglés y francés. Y tal vez aprendan a decir hello y je m'appelle. No me acuerdo. ¿Je m'appelle? Yes, oui. Por eso es increíble. Yo tenía una profesora que entraba a la aula, no voy a decir su nombre, pero una profesora querida y un ícono de la educación en San Francisco. Decía, comanzaba très bien. Y ahí nunca pasó. Comanzaba. Increíble, Dios mío. Comanzaba. Eso es nuestro sistema educativo. Très bien. Esperemos que, tal vez en una década, podamos sentirnos mucho más orgullosos del mismo. Pero bien, uno de los aspectos que los muchachos no han mencionado acá es lo que se tiende a dar en los famosos retenes. El de... Pero está chistoso, se da cosas ahí. Es la forma que te abordan. Dame lo mío. O comando. O comando. Dígame, jefe. ¿Y cómo le dicen a la mujer? Mi patrón, mi patrón. ¿Cómo le dicen a la mujer? No sé, que una mujer tan linda. No, siga. O sea, que la mujer... Te tiene su piropo. Sí, tiene su ventaja. Porque a nosotros nos dicen comando, jefe. Mi patrón. Mi patrón. Donde el amigo de... Escuchen esto. ¿Cómo es? Ya le voy a poner... Dígamelo a ella. Mira, Carolina. Relájame este programa. ¿Qué es esto? Y si te molesta con uno de ellos, como ellos saben que están medio fuera de sí, si te molesta, te bajan sin problema. Dice, no se ponga bravo que estamos sirviéndole para que usted tenga tranquilidad. Allá en la salida en Agua, por donde se molesta el amigo tuyo que se para enfrente. Ya a veces he ido a la juara, nací ahí siempre, y ahí nos paran. No, no. Por eso daña el negocio. Y... Esa es el caso de las mujeres tienen un trato más sutil, delicado. No sé si es el término, pero en sí los retenes se dan otras cosas, más allá de que es inconstitucional. Y un apentado contra la cabaña. Pero amable. Pero es la verdad. Se tiende a dar irregularidades de parte de los agentes del orden. Señores, no es posible... No es posible, señora, vamos a... Adelante. Que molesta y que mucha gente se ve afectada por a veces el comportamiento que tienen los agentes en estos llamados retenes, donde de manera indirecta, pero ya la gente sabe, a veces la gente lo que hace es que pone el dinero los 500, los 200, ahí para que ya... Ahí mandan el mensaje de que, ah, tenga esto y me dejan tranquila y nos dejen ir. Hay que recordar cuando en los horarios del toque de queda, donde había gente de manera directa, recibió información de que le daban mil y dos mil pesos. Y cuando salían de las discos, clandestinas, por allá, andaban las policías en las calles y esa era la manera de no hacerlos llegar al cuartel. Ante todo esto, quiero presentar en pantallas a modo de orientación a la gente, sería bueno, no sé ya como los muchachos hablaron, podía enfocar más este aspecto legal, lo ponemos en pantalla de un artículo de nuestra constitución donde establece que sólo se debe detener o cohibir al ciudadano en su libertad cuando una persona está cometiendo un derecho en flagrante delito. O sea, no es porque yo voy por ahí y la policía no me puede parar, es inconstitucional y aquí se ha venido haciendo. O por una orden judicial dada por un juez, o sea, es como una orden que te deben de parar en la calle. Sólo en estas condiciones es que se puede limitar o restringir la libertad en el artículo 401 de nuestra constitución. Ante todo esto, aquí Pedrito nos dice que ayer andaban también, vi, leí en un medio a nivel nacional que los retenes, venimos acá muchachos, continuaron. O sea, ¿cuál es la información que deberíamos, venimos acá muchachos, ¿cuál es la información que debe dar la policía nacional al país, a los ciudadanos cuando el jefe de la policía le dice a sus, a sus agentes que no se hagan los retenes, pero tenemos y vemos que a nivel nacional se continuaron haciendo en el fin de semana, o sea, no hay un seguimiento o un respeto a las órdenes que se emiten a nivel superior? ¿Qué podría estar pasando detrás de esto que no se están respetando? ¿Quién es el general que está aquí en Macurí? O sea, ¿por qué siguieron los retenes si fue emitido una orden de que no se realicen? Hay una búsqueda económica o de dinero que van a dejar de percibir algunos agentes que en medio de estos retenes que se hacen los fines de semana, que se hace cuando pasan, esto es otro caso donde tienden a hacerse los retenes, cuando hay situaciones delincuenciales que, por ejemplo, cuando pasó los tres muertos, en diferentes puntos de la ciudad lo hacen para ver si encuentran o andan buscando los delincuentes, como dicen la gente, o sea, que hay momentos muy específicos donde tienden a darse los retenes también. Ante todo esto, ante todo esto, estamos en épocas y fechas festivas donde habrá un flujo importantísimo de gente en la calle, donde los delitos aumentan, donde los delincuentes se aprovechan. Entonces, ante todo esto, el aumento del patrullaje manda un mensaje, si se quiere, de tranquilidad, partiendo de la confianza que la gente tiene a las fuerzas del orden, pero manda un mensaje de tranquilidad, de seguridad, de que estaremos más protegidos. Un aspecto, muchachos, no he escuchado, si la guardia, este patrullaje mixto que siempre se hace en Navidad, ya hoy estamos a 13, no he escuchado que van a estar en las calles y no están por la frontera por allá, o sea, no sabemos. Mira, gracias Carolina, mira, paradójicamente, lo que le está permitido por la ley a la policía, ellos acaban de prohibirlo. Una cosa que no tiene sentido, en cambio, lo que no está permitido, lo que está prohibido, ellos lo hacen. Miren por qué, independientemente de lo que haya, de lo que diga la constitución, que es el artículo que publicó y leyó Carolina hace un momento, el 40.1, ¿qué pasa? Hay que aclararlo eso. ¿Qué pasa? Que la misma constitución prevé que los derechos fundamentales, y ese es un derecho fundamental, sean, digamos, limitados, ¿no? Por ley. Es la única manera en que se pueden limitar los derechos fundamentales. ¿Qué pasa? En el estado de sección. O el estado de sección. Pero, ¿qué pasa? Que el código procesal penal prevé lo que llama registros colectivos. Hay dos tipos de registros colectivos. El registro colectivo a propósito de una investigación o una persecución de alguien que cometió un delito y en ese caso debe haber un ministerio público presente ahí. Adelante. Ese es el ejemplo que ponía cuando pasan casos como el asesinato de rabo y chivo. Exactamente. Exactamente. Cuando pasa eso, estamos persiguiendo a alguien, el ministerio público encargado de esa investigación hace un registro colectivo junto con la policía porque se presume que él puede salir por tal o cual tú ves, y entonces ese es un registro autorizado por la ley. Pero también hay uno, cuando la policía entiende que debe de hacer un registro, nada más tiene que comunicárselo al fiscal, al fiscal que esté ahí al titular de la función y decirle, mire, producto del aumento de los robos en la zona tal, vamos a hacer un registro por la entrada tal y por la entrada tal porque presumimos que ese es el flujo de entrada y salida al lugar donde se están produciendo los robos. Para ponerte un ejemplo, y eso es legal, tú ves, independientemente de la constitución porque vuelvo y repito, los derechos fundamentales se limitan por ley, lo que no se puede limitar es por decisión judicial o por decisión de otro tipo de norma que no sea una ley. Entonces, los retenes no son malos. Yo no estoy, nadie, 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 nadie que tenga su juicio bien puede pensar que son malos. Malos son para lo que se utiliza los retenes. Que es para el chantaje. Y usarlo de manera alegre. Bueno, que... Exacto. Se habla de manera alegre. El problema, yo digo, que lo que le faltó a Ten era describir en qué se convertían los retenes. ¿Tú conoces a Ten? Pues ten cuidado. Pero tú no ves... Tú no has oído el dembow. Tú no lo has oído. ¿Eh? Tú no lo has oído. El de Ten, ten cuidado. Y aquí vuelvo a golpear en la llaga. Lamentablemente. Ah, terminado. Sí, no, déjame, déjame redondear. Entonces, mandé la foto de corte. Yo decía, lo malo de esto es el uso que se le está dando. Miren, la gente, la gente, cuando un policía lo aborda de manera correcta en medio de uno de esos retenes, no se siente mal. ¿Qué es lo que siente? Que la policía está previniendo la posibilidad de un delito. Ahora, desde que usted llega y le dice, comando, dígame, ¿qué es lo que hay? No hay nada para los refrescos ahí. Así te dicen. ¿Usted tiene arma de fuego? No. Ah, pues siga. Viejo, ¿y para qué tú me paraste si fue para preguntarme si yo tengo arma? Porque tú estás dependiendo de la honradez mía al responderte sí o no. Entonces, ese es el problema de los retenes. El problema de los retenes es la manera como se utiliza en el momento en que se están produciendo. Si se utilizan para esa chabacanería y si se utilizan para pedirle dinero al ciudadano, perdieron su esencia. Pero no son malos como tal. Claro, como tú decías, no debe ser un relajo de a cada rato, pero en momentos específicos, yo pienso que ahora, ahora, en San Francisco de Macorí o en cualquier ciudad del país, debiera de mantenerse los retenes por lo siguiente. Hay mucha gente que en Navidad se va a los pueblos donde llegan más Dominican York. Ustedes sabían que el flujo de gente que llega a Macorí en estos tiempos es mayor, producto de que vienen a indagar a ver si pueden meterse en un robo. ¿Y tú estás de acuerdo conmigo de que vienen de otras asociaciones de delincuentes? Exacto, a la asociación de Macorí. Haciendo referencia a lo que decía la compañera Carolina con relación al artículo 40.1 de la Constitución, no es que prohíbe los retenes. Aquí, la esencia de lo que establece este artículo es cuando un agente es detenido, apresado, para que la gente lo entienda de manera más llana. Entonces, eso es lo que dice que nadie puede ser reducido a prisión sin orden motivada, ¿verdad? O en flagrante delito, pero en el caso de un reten, a ti no te detienen, es decir, no te apresan. Te detienen un segundito, ¿verdad? Es una revisión. Es una especie de revisión, más no un apresamiento y por tanto no está prohibido por la Constitución. La única posibilidad que tiene la policía de detener la capacidad ambulatoria que tú tienes, es decir, de pararte, de retenerte, es en medio de una investigación por un delito y no puede pasar de seis horas. No meterlo preso porque hay muchos policías que creen que se lo pueden llevar preso para el cuartel. No, es detener, es coartarte tu capacidad ambulatoria, tu capacidad de moverte. ¿Sabes qué sucedió? Bajo la premisa de que tú eres sospechoso o tienes cierta apariencia de sospechoso de este asunto. Exactamente. No te me muevas de ahí, déjame seguir investigando a ver. Mira, tú sabes lo que quiero, no es para agregarle esta parte, retenlo ahí, que aquí se llegaron a hacer cobros compulsivos, cobros compulsivos, gente que tenía deuda con otro, ese otro tenía un amigo que era policía, no de rango, y un viernes a las seis, a las cinco de la tarde. acипa,